Arranca el partido La verdad que hasta que no venga Marcelo Complicado Atiende el central izquierdo Tocando al lateral, buscando la combinación Buscando como salir de la presión Que presenta el equipo visitante Largo, el envío largo, a ver si puede buscar El control llegante es el central Y a la toca atrás Presiona arriba Pero sale bien de la presión Y ahora puede buscar un balón largo, se lo piensa Busca a ver la combinación aquí en el sector derecho El control y el paso atrás Todo de primera, sigue el control La quiere cambiar de sector El toque con la testa, dos y tres Y la tiene ya el equipo que he visto con la señera Buscando encarar el toque A ver, el balón dividido, la manda arriba Ahora es el central Que la manda al otro sector Presiona al sales El balón interior Ya la toca y la cambia Y vuelve a jugar Que bien la finta Y el balón largo Buscando la subida Va a llegar el jugador del Seals El balón saldrá No Porque la roba y la gana Buscando el caño Ahora no se la va a llevar Y la tiene ya en posesión En defensa del equipo de Seals La tiene Adri Adri, el balón interior El control orientado Quiere marcharse ya Buscando dirección de portería El toque será córner El primer córner del partido Y el gol del Tordera Mañana lo subirán todos en Youtube ¿Y el canal cómo es? Fitel Televisión Como lo pone aquí atrás Y a la toca después del gol Del Tordera Y a la toca el Seals en defensa Tocan los centrales Presiona tímido el Tordera El balón largo Será todo para el central Que es potente Y es alto En comparación al delantero Al extremo derecho del Seals Y a la tiene el Tordera El toque de primeras Tocándolo cerquita El círculo central La gana El jugador del Seals El giro Y es falta Balón largo A ver si la puede Dar continuidad a la jugada La saca En primera instancia La saca defensiva Pero ahora Tiene la posición el Seals Por una atrás De primeras Tocando Y ahora podrá mandar Arriba el balón No con buena dirección Y es out forable Al Tordera El toque de cabeza Finalmente El balón dividido El toque Con el pecho Del míster Del equipo Del Tordera Se puede decir Equipo local Aunque el torneo Sea organizado Por el Athletic Se sitúa En Tordera Estos campos De Totem Sports Balón largo Bien atento Y bien colocado El central izquierdo Del Tordera Ahora se quiere girar Buscando encarar Delante de dos Va a ser complicado Buena la presión Del Seals La ruleta Se marcha Espectacular Vente bien Xavi Y ya se quiere marchar En el círculo central Ya la tiene el jugador número dos Se gira Se gira el balón largo La carrera Del lateral izquierdo Puede hacer un envío El área El disparo Los pies abajo Buena parada Buen intento Buena galopada Por sector izquierdo Del Tordera Que sigue encarando Dentro del área Ahora la manda afuera Y el saque de banda Para el Tordera Que sigue encarar Jugadores Pero le sobra un regate No saca amarilla ¿Por qué? Y antes también ¿Por qué? Por hablar, ¿no? Por hablar De encarar Ah, vale Ah, vale No es que antes En el primer partido Ha sacado una amarilla Por tocarle con la mano En el pecho así En una jugada Y ha sacado amarilla Digo, coño, otra vez El otro ha ido La ha cortado La ha tocado un poco Y el otro se ha encarado Juga, Juga Brada Cambia España Sí Es sangre caliente Sí, oh, sí, oh Sí, Max Sí Ha presido una locura ¿Era así? Sí No, no Todos los que hemos traído Eran pequeños Pero Hay muchos de fuera No, no sé O sea que no hemos No se va, chicos Juga Juga ¿Vas a jugar hoy o no? ¿Vas a jugar hoy? Juega Ya sabes por qué te lo digo Sigue jugando el tordera Colocado ya en campo rival El control orientado Buscando preparársela ya Para un posible disparo El control Ahora sí El pase interior El control de pecho Quiere girarse Quiere continuar con el disparo Bien la acción defensiva Y ahora la tendrá El Seals Largo Y el control del 3 Para el interior De primeras Y a la tiene el tordera Gira La jugada Tocando de primera Buscando la pared Sigue Mirando compañeros El toque al sector derecho Y al control Y buscando ya el disparo Ahí va encarando Sigue el centro El segundo palo El remate Y el gol El segundo gol Del tordera Ese envío al segundo palo La sacó bien el portero Que buscaba despejarla Le quedó franca Para un disparo Y el gol Quiere robar la Max La toca el Seals Atrás Sigue subiendo el balón Dividiendo Buscando ahora Un pase Raso Largo A ver el control El balón dividido Sigue tocándola El Seals El balón al aire De tordera Finalmente se la queda Con número 6 Del Seals Que viene el toque del 10 Para marcharse bien Del primero Sigue el envío Falta Arbí Si un de los meus et parla M'ho dius i et cambio No pateixi Per si acaso Adai Te quedas tú I tuve Aniol Piel Piel Tu per davant Adai per detrás Toque de atención De árbitro De los jugadores Del Tordera De ahora La opción de falta El Seals Se prepara Raúl Para hacer el envío De la falta amarilla Por hablar ahora A Jan El árbitro también Está entrando Estas acciones En un partido De 25 minutos Ojo porque va a disparar Cuando había pedido No había pedido barrera ¿No? Es amarilla Con amarilla No puede estar Ah vale Ahora sí Trae la opción De la falta Raúl La anterior Al palo Ya aprobó A ver El jugador número 8 Que va a buscar Por tri Ahí va el disparo De Raúl La para En dos tiempos Ya la toca el Tordera Largo Le envío a ver A la carrera Y va a ser Uno contra uno Bien Ahora la acción defensiva Al corte Pero todavía sigue En posesión del Tordera Buscaba la croqueta El cambio de pie Para marchársela Y es Saque de portería Bueno en corto Buscando salir De la presión Presentada por el Tordera Por la zona interior Ya la tiene el equipo Vestido de la señera Sigue la ruleta No la consigue irse Ojo porque la quería sacar Jugada que viene Ahora sí la ruleta La pisadita Sigue el jugador número 20 El disparo Rebotado es córner A ver el saque de esquina Ahí va Le envío primer palo La saca En primera instancia Ahora sí potente El envío Sigue luchando La altordera Que la recupera El control Y la pisadita del 6 Sigue encarando Sigue marchándose De todos El pase atrás La toca de cara El centro Al segundo palo Era como un disparo Balón arriba No Madre mía Es que al tapas Se quedan las pelotas Allí Y se quedan con ellos Están todos los equipos Están los papeles Tordera 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 Sí ¿No? Sí 2-0 Pelotazo en largo Del Sears Controla la pelota El defensa La controla Que está logrando Esta segunda victoria En su segundo partido Roba la bola Está pisando fuerte El Tordera Ojo Que robó la pelota La tiene Ot El árbitro El árbitro que cobró La Falta favorable El Tordera El Tordera Se la pide Ot También está Rivera Yo a Ot Lo mandaría a cabecear Que salto Al final no Al final ni uno Ni el otro La van a lanzar Vamos a ver Falta peligrosa Favorable para el Tordero Vamos a ver Si busca puerta Tremendo Zapatazo La pelota La desvió A Corner Iba muy bien Perfilada La base del poste izquierdo Del portero Héctor No sé si es Héctor Vamos a ver Quién es Parece que es Héctor Del Sears Corner Del sector Derecho La va a poner Dos brazos arriba Jugada Preparada Segundo palo Se pasaron todos Aunque la bola sigue La va a poner Punto del penalti A ver si la puede Despejar la defensa No, se durmieron No, si recuperaron El balón Pelotazo en largo La tiene Y la controla El jugador del Tordera Recupera la bola Toca y toca En esta zona defensiva El equipo Que va ganando Este partido Por 2 a 0 Segunda victoria El primero Lo ganó 5 a 1 El Sears Que empató Se giraba bien La pelota Adria Fue a buscar La devolución Y ojo Que va a llegar Va a llegar Adria Antes que se vaya Por la línea De fondo Vamos a ver Si la puede poner Levanta la cabeza Regata Se va Y ojo Que lo atienden El árbitro Que ya está Metiendo la mano En el bolsillo Para mostrar La tarjetita amarilla La va a poner Otro Ahora Número 9 Del Tordera Va a poner De zurda Pelota Al primer palo Al final No sé quién la puso No sé si la puso Tiene el Sears Que sale jugando Por el sector derecho Tiene la pelota Adai Se quiere ir Se le va afuera El balón Recupera rápidamente La posesión El Tordera Se giraba bien Se viene otra jugada De peligro Rebota en un jugador Del Sears Corner En el sector izquierdo Favorable Para El Tordera La va a poner Adria Que dice Un brazo arriba Vamos a ver Porque Juega preparada Brazo arriba Vamos a ver Donde va ese balón El jugador Está en el segundo palo Vamos a ver La va a poner No Cerradita Primer palo La pelota Está dentro del área Milagro En el área Del Sears Aunque la jugada No terminó Llegaba desde atrás Casi clava Tremendo golazo Zurdazo Zurdazo De odds Casi desde el círculo central La pelota pasó cerquita Tuvo ocasión Para meter el tercero El equipo De tordera Campo está como mi garganta Seca Tiene la pelota Tiene la pelota Del SIL Descargaba La banda La tiene El tordera Se quiere ir Sigue presionando El jugador Del SIL La bola que se fue afuera Pelota que va a controlar El cámara Y de un toque sutil Con el interior De la bota derecha Se la da Para que la ponga En movimiento A Rafa Buen giro Buen control De balón Y giro De Iker Iker que al final La pelota Que lástima Pero peligro Aunque sigue Ahora sí Zona 14 Se probó Portería Gol Del tordera Para meter el tercero Que digo Gol Golazo De Rivera Se giró Estaba solito En zona 14 Balcón del área Para meter ese pelotazo Y meter el tercer gol Tenemos repe Xavi Sale jugando El SIL Pelota para Edgar Juega atrás La tiene Paul Quiere progresar Por la banda Tiene meter un gol rápido Se quiere meter el partido El SIL Empató el primer partido Este segundo partido Lo está perdiendo Y el tordera Que viene con pleno Ocho goles a favor Uno en contra Vamos a ver Qué hace el aro Cuando juega ahora Su segundo partido El aro que también Es el otro equipo Que metió muchos goles En el primer partido Pelota que ahora Ojo que la tiene Por la banda izquierda La lleva La llevaba Con todo El jugador de SIL Carlos Pero estaba atento El portero Se va por el sector izquierdo Tocaron el balón Pelota que se va afuera Balón que se va afuera Saque de banda favorable Para el SIL Pelotazo buscando área Buscán peligro Primer palo Ojo que lo anticiparon Al portero Que esperó A que le acomodaran el balón Y Paul se hizo rápidamente Con esta bola Para salir jugando rápido Buscándolo a Ott Peleaban por ese balón Se lo va a terminar Quedando Iker No, Iker no Perdón Rugge Pinball Saque de banda Que va a poner Carlos Buscan pelotazo en largo La pelota que se va afuera No llegaba A ese balón No llegaba Xavi La pelota que se va afuera La va a poner en movimiento Rápidamente Ya la tiene el equipo de Tordera Que va ganando Recordamos 3 a 0 Pelotazo en largo Buscando el desmarque Había tirado un buen desmarque Max Falta Cobrable al Tordera El árbitro estaba muy atento La vio y la cobró La tiene La pelota en el círculo central Ojo que el árbitro va a sacar tarjetita Sigue con la pelota Seals Falta Falta en ataque Cobrable al Tordera Va a poner rápido movimiento Vamos a ver Aprovecha No lo tiene bien abierto Aquí Adria En la banda derecha Prefiere jugar Por la banda izquierda Va a probar puerta El portero Que no Que no dio Que dio rechace Pero estaba en posición Fuera de juego Rugge Que no llegó Llegó a ese balón La metió Pero no valió Porque el árbitro Señaló Fuera de juego Favorable para el Seals Se iba Con balón controlado El partido de Idaq Pero Pero Cambio de portero O sea que el que había hecho el parado Era Héctor Y ahora va a entrar Raúl Ya sale jugando en corto El Seals Idaq La tiene Adria La tiene Adria Ojo Pelotazo Buen freno Buen freno De Xavi La tiene Rafa Toca sobre la banda Ruge que se va a girar Ruge que se va a girar Busca en corto Busca en corto Lo van a ver Y ahí así va a entrar Torneo organizado Por Athletic Choret Televisado por Fittel Televisión Con el apoyo siempre De Fittel Network Desde el Totem Sport Center En Tordera Pelotazo en largo Quiere atacar Por el sector Derecho El Seals La tiene Carlos Busca por dentro Pero en el sector izquierdo La pelota que le va a quedar A Eric Descarga banda Quiere el primero El Seals Que viene de empatar El primer partido Y necesitaba ganar Para mantenerse con opciones Porque ahora mismo Tiene 2 de 2 Próximo partido Lo va a jugar Que viene después Que es Entre El Aro Y San Paul Creo yo La pelota Se la queda Muy atento Muy firme El portero Paul Sigue tocando La zona defensiva El Tordera La toca Y toca Le robaron la bola A ver No, sigue con el balón No lo pierde No lo pierde El Tordera Aunque el árbitro Le cobró la falta En ataque En la presión Del Jugador de Seals Se viene otra Contra más Pelotazo al espacio Y a correr Atento El portero Raúl Para quedarse Con ese balón Lo buscaban a Eric Al espacio Bien presionado Por el Jugador del Tordera Y el árbitro Que dice que nos vamos Al final Termina este partido Con victoria De 4 a 0 Del Tordera Sobre el Seals Nos vamos Y volvemos En un ratito Con más fútbol No, 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 no Y no, 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 no m Ti beh connectos Y no, 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 no Ahí hemos Feścidado Quixote Toc Y no, no